Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Que vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Son me ich Siempre en mi mente ¿ komen En mi mente Siempre en mi mente Hause su what si may Ver She